Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del inicio de la filosofía, el logos, el ser y el problema del movimiento. Leopoldo Osear comienza su introducción a la historia de la filosofía con un primer capítulo llamado Aurora de la filosofía griega. De este capítulo rescataremos el problema del movimiento y su relación con el conocimiento. Todo en la naturaleza aparece en constante movimiento, el día a la noche, las estaciones, el río, el mar. El joven se hace viejo, todo florece, crece y muere. Las cosas cambian, pero para poder existir se debe encontrar algo permanente que haga que las cosas sean. ¿Qué es lo que permanece en medio del cambio? Ese será uno de los problemas centrales de esta nueva forma de pensar, de la filosofía. ¿Qué es el ser? El movimiento, el cambio, oculta el verdadero ser de las cosas. Si se pudiera arrancar a las cosas de ese movimiento, entonces se sabría lo que son. Se trata de poner fin al movimiento, captar su esencia, capturar el ser. El logos, razón y palabra, será el instrumento, la vía para limitar el ser. El logos se encargará de detener el ser, lo encierra y no deja que escape. El logos nos dice lo que las cosas son, revela su ser, las define, el triángulo es, el hombre es. Y cuando se les define, se conoce, ya no se les teme. E incluso podemos servirnos de ese ser para manipular seres, otras cosas, que también serán definidas en relación a otros seres. Esto que parece un éxito, encierra también un peligro. Como cuando encerramos agua en una botella. El agua, las cosas. La botella, el logos. El agua en la botella toma cierta forma dependiendo de la forma de la botella. La encierra. El error es pensar que el mundo es la botella. Los instrumentos teóricos que usamos para definir lo real. El ser siempre permanece en el cambio. Las cosas cambian. El ser no cambia. Y aunque el ser cambia las cosas, el ser no cambia. Solo cambian las cosas. Definir una cosa es hacerla familiar. Es hacer de lo extraño y desconocido y por lo tanto peligroso o confuso algo común. Decir lo que es una cosa es decir también que el lugar le corresponde en el orden del cosmos. Así el mundo toma el orden impuesto por el logos. El logos tiene ahora una función ordenadora de escalas que asciende en generalidades de relación. El triángulo entre otras figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos, etc. Hasta otra categoría de otras cosas ordenadas, hasta la última palabra. Que es el principio y fin de todas las cosas. Esta operación de orden también es un don, pero lleva en sí mismo otro peligro. Creer que el orden que damos a las cosas a través de logos es el único orden develado por las propias cosas. ¿Cuándo podría ser que el ser no es el ser de las cosas, sino el orden que nosotros le otorgamos a el ser? Y ya sabiendo lo que una cosa es y cómo el ser no cambia, el filósofo griego supuso además que sabía entonces lo que la cosa fue en el pasado. Y más importante, también sabía lo que será en el futuro, pues el ser no cambia. El ser es lo que no cambia y por tanto es eterno e inmutable. El logos revela la verdad del ser y por tanto la verdad es eterna e inmutable. El problema del movimiento del cambio es un problema ontológico. ¿Qué es lo que es? Pero también es un problema para el conocimiento. ¿Cómo sabemos que algo es si todo cambia? Los filósofos griegos tuvieron diferentes posturas sobre este problema o conjunto de problemas. Parménides de Lea, por ejemplo, negó la existencia del cambio. Lo único que existe es el ser. El cambio implicaría el no ser y el no ser no es. Por lo tanto no existe. Solo existe el ser. El ser es. El no ser no es. El movimiento es apariencia. En realidad, nada cambia. En cambio, para Heráclito de Efeso, el ser es. Pero el no ser también es. El ser es. Y el no ser también es. El ser y el no ser están en continuo movimiento. Todo cambia. Hay un ir y un devenir. Hay un ir y un venir de todas las cosas. El ser es devenir. El logos es lo que nos ayuda a entender ese cambio entre el ser y el no ser. Lo que permanece en medio del cambio es el logos. Por ejemplo, yo soy cuando tenía 5 años y cuando tenga 80. Pero yo no soy yo cuando tenía 5 años y cuando tenga 80. Se podrá decir que yo pasé de un A de 5 años a un B de 20 años y a un C de 40 años. Pero también podemos decir que soy un A, un yo de venido. Un A con historia. A de 5 años, A' de 20 años, A' de 40 años. Yo soy yo en lo que permanece, en mi ser, lo que no cambia. Pero, ¿qué es lo que no cambia? Pues, de 5 a 20, 40, 80, cambia mi cuerpo y cambia mi mente. Hay un cambio. En fin, el problema no es trivial. Para Platón, el movimiento, el cambio, era una copia de la realidad. O sea, el mundo de las ideas, el mundo intelegible, y se llama intelegible por el que puede ser entendido por el pensamiento, entendido por la mente, es eterno e inmutable. Mientras que el mundo sensible, en donde las cosas se mueven y cambian, es solo una sombra, una copia imperfecta del mundo de las ideas. Aristóteles da un enfoque diferente al problema del movimiento y, por lo tanto, al problema del conocimiento. Cada cosa tiene dentro de sí lo que es y lo que será, lo que puede llegar a ser. El movimiento es el paso de lo que es en acto a lo que es en potencia. Y conocer es explicar las cosas que llevan a las cosas de la potencia al acto. La potencia jala al acto, por eso es teleológico, es decir, dirigido a un fin. Lo que será el ser, la potencia, aunque todavía no sea el acto. El problema del movimiento, el ser, será uno de los grandes temas y uno de los grandes motores de la filosofía. Saber lo que es la ontología y lo que se puede saber del ser, la epistemología. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.